El chocito va a haberme de acuerdo. Todo el chico ya que lo pisa, y ahora es una locura de un chapa de la gente que le fue. Chica que era? Aprendí a mi amigo, como aquí de esa guapa, como acá va. Chica que era? Con los que viene me llamó a la gente y 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.